¡Suscríbete! No probó fortuna en una noche de apuestas seguras Se devoló la actuación de la actual campeón de sus duras Se fueron de dos en dos un gorro y un caparazón Una escapada de altura Rubia la tentación, tequila, sal y limón Agárrate fuerte, aprieta el corazón No probó fortuna en una noche de apuestas seguras Se devoló la actuación de la actual campeón de sus duras No cambió por ninguna, su sueño soy de locura Contrincante y valor de las batallas perdidas oscuras Que la noche no se acabe No probó fortuna en una noche de apuestas seguras Se devoló la actuación de la actual campeón de sus duras No cambió por ninguna, su sueño soy de locura No cambió por ninguna, su sueño soy de locura Contrincante y valor de las batallas perdidas oscuras No probó fortuna en una noche de apuestas seguras No cambió por ninguna, su sueño soy de locura Se devoló la actuación de la actual campeón de sus duras No cambió por ninguna, su sueño soy de locura No cambió por ninguna, su sueño soy de locura Contrincante y valor de las batallas perdidas oscuras No cambió por ninguna, su sueño soy de locura